Directo al Corazón de Santa María Tengo luz de amor en la mirada Y cubro corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Del otro lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti pero no quieres Darme de beber porque prefieres La cubica de otros brazos donde te entregas sin amor Puedo ver en tu mirada de metales y color Y yo muriéndome de amor, muriéndome del dolor, muriéndome de rabia Y tú en la comodidad llena de soledad porque sé que me amas Y yo haciendo esta canción, viviendo de ilusión, viviendo de esperanzas Y tú, y tú, y tú Tengo que en esa alma de acero Sabor de orquesta de Santa María Tengo luz de amor en la mirada Y cubro corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Del otro lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti pero no quieres Darme de beber porque prefieres La cubica de otros brazos donde te entregas sin amor Puedo ver en tu mirada de metales y color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome del dolor, muriéndome de rabia Y tú, muriéndome del dolor, muriéndome del dolor, muriéndome del dolor, muriéndome de rabia Y yo haciendo esta canción, viviendo de ilusión, viviendo de esperanzas Y tú, y tú, y tú Tú tienes alma de acero ¡Oh, oh, oh!